Bueno, me gustaría presentarme, soy Antonio Alonso, soy el CFO de RTD Hotels, una compañía hotelera en tres países distintos, México, República Dominicana y Estados Unidos. Estamos presentes en ocho destinos, Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Mérida, Cancún, Miami y Chicago. Y tenemos cinco marcas, entre las que destacan Hard Rock Hotels, Novo Hotels, Resident Evil y dos marcas propias como son Múnico y Denrock. La compañía tiene alrededor de 10.000 colaboradores. Bueno, ¿por qué con Curve? Hay muchas razones. RTD Hotels desde hace unos años está inmerso en un proceso de transformación digital, del cual yo soy uno de los sponsors y líder de este proceso. ¿Qué ventajas le vimos aquí? Pues escalabilidad, obviamente. Visibilidad y reporting son ambos flujos, tanto el de gasto de viaje como el de factura de proveedores. Son de aquellas cosas que, sobre todo a los financieros, nos preocupan muchísimo. Control, obviamente, por primera vez puedes llegar a conocer quién, cómo, cuánto, qué se gasta, qué lugares, qué cosas. Y de una manera muy transparente y todo a través de reporting, que es muy fácil de documentar. El tema de movilidad en una herramienta cloud, pues obviamente hoy en día eso es crítico. Luego, el tema de la trazabilidad. Importantísimo conocer qué momento del proceso, tanto de los gastos, las aprobaciones, dónde está atascado. Tanto la entrada de la factura como hasta el pago que se produce en el ERP y la información que regresa para actualizar el estatus de esa factura en caso de que sea pagada. Hemos buscado esa automatización y trazabilidad en todo el proceso completo. Bien, hablando más específicamente de talent expense, les puedo comentar algunas de las ventajas que vimos. En eficiencia, reducimos tiempos dramáticamente. La reducción de tiempos en la generación, gestión de un gasto de viaje, estimamos un 70%. Estas comprobaciones de gastos suceden en tiempo real. Ya no necesitan regresar a las oficinas para poder hacer sus liquidaciones de gastos. Todo es en línea, está la comprobación, la aprobación, todo. Entonces, aquí en FTEs se pusieron dos. La realidad es que son como directamente cuatro. Y si estimamos la reducción en otros tiempos de otra gente que está también asociada al proceso de esas comprobaciones de gastos de viaje, nuestra compañía puede llegar fácilmente a 8 o a 10 de ahorro o de FITIER. Invoice, bueno, la verdad es que ha sido una funcionalidad muchísimo más grande, que tiene que conectarse al ERP. El nivel de escenarios es grandísimo porque son o con orden de compra o gastos sin orden de compra. El nivel de casuísticas es muy grande. En nuestra compañía estimamos que vamos a estar procesando arriba de 250.000 facturas al año. De ahí en adelante o más. Esto, obviamente, con Invoice generamos una certidumbre muy grande. Primero, porque todo se recibe en una única plataforma. Todas las facturas de todos los proveedores de todos los negocios de todos los países. Incluso en la parte de México, que es un poco más compleja por todo el tema de la facturación electrónica, pues bueno, hay una validación de que el CFDI sea el correcto, que no esté duplicada la factura. Todo eso aporta muchísimo valor y mucha seguridad en ese proceso de cuentas por pagar. También tenemos, dentro del módulo de Invoice, estamos utilizando la parte de la creación de proveedores, de las fichas de proveedores. Todo esto, tanto la creación del proveedor como las facturas, hemos logrado tenerlo 100% integrado. Y bueno, el tema del COVID, un tema que tengo que decir, muy complejo. Y bueno, en la parte de hotelería, principalmente, pues ha sido uno de los sectores muy afectados por el COVID, como saben. Hemos tenido los negocios totalmente cerrados durante tres meses. Y ahora, pues el escenario, sacando lo bueno de todo esto, toda esta digitalización que la compañía ha invertido y que en algunos casos, como con Google, pues hemos llegado a tiempo justo antes de COVID, pues nos ha ayudado de una manera tremenda, ¿no? Porque vimos la posibilidad de empezar a usar la plataforma en otras áreas, que no son de viaje, pero que también son de gastos. Tenemos diferentes oficinas en diferentes ciudades, tanto de México como de otras partes del mundo. Obviamente, nos damos la manera de utilizar Concur Expense para estos gastos. También vimos la manera del corporativo, tenemos en Cancún, potenciamos mucho más la herramienta, incluso potenciamos a nivel de negocios en algunos negocios, allá donde no haya una necesidad de inventaría, sean puramente gastos o servicios. Y bueno, esto ha sido todo. Esta es nuestra experiencia en RCD Hotels, con la plataforma Concur, y que siga creciendo la plataforma, que siga mejorando. Y bueno, pues ojalá que esta comunidad siga en aumento en los próximos años y que cada vez más empresas se sumen a Concur. Bueno, eso es todo y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.